Nos encontramos con el funcionario municipal Luis Colán Aparicio. En cuanto al proyecto Actívate Barrio, ¿cómo se realizó en el asentamiento humano de la Candelaria? Bueno, en los tres días de actividades que hemos realizado, el 31 y el 2 de octubre, se han llevado normalmente con la participación de la población y principalmente hemos tenido también la participación de la institución educativa Virgen de la Candelaria, donde han participado y también los niños, los jóvenes. En esta oportunidad ha habido gran participación en los jóvenes en lo que es el área de deporte, en su campeonato. Y lo que es la nueva novedad, como lo llevamos en Peralvío, en lo que es el concurso de reciclaje donde los niños participaron, en Candelaria también hubo la participación de niños y de niñas que presentaron sus vestimentes de reciclaje. Entonces, en ese sentido, ha habido participación de parte de los vecinos de Candelaria. ¿En cuanto también se realizó un simulacro por sismo? Exactamente, también participaron los vecinos, simulacro de seguridad ciudadana, y ha habido también el tema cultural, el Estado Nicolás y la presentación de lo que es la sinfónica. Entonces, la participación de los vecinos, de algún modo, ha sido aceptable para usted. Ha sido aceptable. Falta aún trabajar más todavía, sensibilizar más a los más vecinos para que sea unificado y que se concreticen una participación total de los vecinos. Pero ahí estamos trabajando, los vecinos también están trabajando, las juntas directivas, trabajando para que esto se lleve todo bien lo que es el proyecto de Ivate Barrio. ¿En cuanto también a este mes, ya octubre, se va a realizar este proyecto aquí en el cercado? Bueno, el día 8 y 9 hay un documento que ha ingresado del Centro Poblado Quepe Pampa. Por aniversario vamos a hacer un pequeño activo de barro pequeño, así como hicimos el 28 de julio, donde vamos a llevar algunas actividades el día sábado, y el día domingo estamos con el licenciamiento de bandera en el Centro Poblado Quepe Pampa. Gracias.